Música Partimos temprano en la mañana en el complejo penitenciario de Rancagua viendo la labor de reinserción social que está realizando acá la Gendarmería de Chile en conjunto con Senda y en conjunto también con la empresa privada con la Cámara de Chilena de la Construcción después nos trasladamos a la comunidad Rosario donde tuvimos un encuentro ciudadano con el director del registro civil el alcalde también de Rengo y pudimos conversar, ver la opinión de las juntas de vecinos, centros culturales, clubes de adulto mayor sobre cómo estaba funcionando el registro civil en la ciudad de Rosario después terminamos en una residencia de lactantes que ha sido remozada acá en Rengo y pudimos estar también con la directora nacional del SENAME viendo cómo nosotros también avanzábamos en políticas de infancia y para muestra un botón como nosotros habíamos remozado la residencia de lactantes que atiende a 36 guaguitas que ahora van a estar mucho mejor atendidas que antes estamos concluyendo esta jornada inaugurando una sala de ventas acá en el CCB de Rengo que dice relación con cómo nosotros también acercamos la reinserción social a la comunidad todo esto se enmarca en las políticas de inclusión de este gobierno la presidenta Michelle Bachelet nos ha pedido a todos los ministros, subsecretarios y a todos los órganos y servicios que tengamos nosotros una sociedad más igualitaria, una sociedad más equitativa, más inclusiva los que nos acompañamos en las políticas de la comunidad